¡Buenas, buenas! David, hoy vas a... Vas a dar un agasajo a los turistas que lleguen a Acapulco Para todos los amigos que me miran en redes sociales, que me siguen Pues efectivamente aquí con los muchachos, miren, vénganse Vamos a hacer el famoso... ¿Cómo se llama? Ceviche acapulqueño Se llama ceviche coquet Con C de Claudia, eh Ceviche coquet Para que sepan aquí, ya están bajando mis muchachos que me ayudan Ya están bajando, ahorita vamos a prepararlo Un ceviche bien chingón Porque el ceviche de Acapulco es el más fregón, eh Lleva... Le vamos a poner tres ingredientes Va a llevar calamar Va a llevar pescado Y lleva camarón, por supuesto Y ya después de eso, tres ingredientes de marisco Luego vamos con la cebolla El jitomate Grano de elote precocido Y salsa capso Por supuesto con su salsa habanera Bien picosita Los invitamos, eh... Es para los turistas, pero también para los de Acapulco Porque, recuerden, que lo único que queremos es que el turista regrese y hable bien de Acapulco No vamos a vender nada No vamos a promocionar nada, eh ¿Sale? Por supuesto, también para la turística También habrá ceviche ¿Duro? ¿Usted lo va a preparar? Con el equipo Ahorita ya lo verás Traigo mi cuchillo Se llama la manzalocos Porque su cuchillo es así Vamos a darle fuerte, duro y tupido, eh Para turistas y locales Además que ya me acalambré Porque acaba de llegar Uno que también le sabe Que le sabe mucho a la cocina Un amigo mío Te mando un saludo Para turistas y locales Este, ¿cuál es el mensaje que le puedes dar después de esta temporada que se vivió? Bueno, y la verdad El mensaje para los turistas Es que les damos algo gratis Para demostrar Que Acapulco tiene buenas formas Que queremos al turista Que queremos al chilango Que queremos al turista donde nos visite Y el mensaje para los locales Los que se dedican al taxi Al transporte público Pues que no hay que abusar del turista Que hay que dar un buen servicio Para los meseros Los restauranteros Y todos los demás Que tenemos que apoyar Y generar economía para el puerto Vivimos del turismo No le podemos matar la gallina que da los huevos de oro El apoyo muy bueno que nos está dando el presidente de la república Pronto se va a acabar Yo creo que máximo en un mes Y tenemos que vernoslas como debe ser Con nuestras propias manos Por lo tanto A mí que ven el rumbo ¿Verdad? Una vez que no soy gobierno Pero tengo ganas de dar Aunque sea vamos a regalar 500 platillos de ceviche Para la gente ¿De acuerdo? Gracias Vamos a prepararlo Nosotros desde que nos dejó el huracán Como nos dejó Nos dimos cuenta que tenemos que cambiar En Acapulco tenemos que cambiar El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Ya señaló Que va a haber un lanzamiento A nivel nacional Y a nivel internacional De Acapulco Tenemos que estar preparados Tenemos que estar a la altura De lo que viene para Acapulco Entonces Estamos lanzando un mensaje Que va como carambola Vamos a plantar dos pájaros Con la misma pedrada Por un lado Decirle a los A los que nos visitan A los turistas Que no todos los acapulqueños Queremos abusar de ellos Que algunos queremos darles También tenemos que mandar El mensaje muy claro A los acapulqueños A la gente A los locales Y te lo digo a ti Amigo transportista Te lo digo a ti Amigo mesero Restaurantero Discotequero Contractador Todo Es hora de mejorar Es hora de cambiar Porque Acapulco requiere Un mejor servicio Vamos a regresar A las grandes Dígase Entonces Por lo tanto Vamos Mejor preparación Y verás que Lo ver Dijer Andrés Manuel Lo ver Requete bien Por cierto A este A este ceviche Que vamos a hacer Costeño A lo mejor Acapulqueño Le vamos a poner Ceviche Coquete Con sed de Claudia Sheffield